¿Qué es la discapacidad física en el Perú? ¿Qué es la discapacidad física en el Perú? La responsabilidad social y la estrategia comercial, que creo que es muy importante porque las agencias han sido remodeladas bajo un concepto que se llama Lean. Y en ese concepto Lean se contempla la atención al cliente, la eficiencia en los tiempos, el tema de la seguridad y también está incluido el tema de la discapacidad física bajo los parámetros que te comenté anteriormente. El tema comercial también lo contempla, es una sociedad donde el trabajo de responsabilidad social y la mano comercial del banco apuntan a favorecer y dar acceso a las personas con discapacidad. El Perú tiene mucha utilidad y como comenté anteriormente, sabemos y vemos en nuestra atención cotidiana que hay gente que llega con diferentes discapacidades, las espacias de ruedas, las espacias de ruedas, muletas, entonces sí, está siendo utilizada con bastantes recursos. Dentro de la política de inclusión para personas con todo tipo de discapacidad que tiene nuestra corporación, tenemos en este hotel, en esta propiedad, tres habitaciones de las 300. Esas habitaciones cuentan desde el sistema Braille para las personas con problemas de falta de visión, hasta equipos especializados, que en el caso, por ejemplo, de las personas que son mudas, tenemos un tablero que se les facilita y que ellos tipean su mensaje y este sale en la pantalla de nuestra central telefónica. A su vez tenemos, por ejemplo, equipos de alarma que son con vibración para personas que son sordas. Tenemos todo lo que es la accesibilidad en temas de personas, por ejemplo, con discapacidad física dentro tanto de la habitación como de los baños, tienen barantas, tienen unas duchas especiales, tenemos también las camas a un nivel bastante más bajo, tenemos el ojito de la puerta que es para temas de seguridad, de ver quién va a ingresar a la habitación al nivel de una persona que está sentada en una silla de ruedas. Todos nuestros ascensores tienen señalizaciones con el sistema Braille para las personas ciegas también. Dentro de lo que nosotros tenemos para las personas con discapacidad, tenemos una serie de rampas también de acceso desde la calle hasta nuestros restaurantes, tenemos en los baños también del piso de eventos, en el cuarto piso, también acceso, accesibilidad para las personas con discapacidad física. ¡Gracias!